¡Oh! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ven, mujer, de tus labios vuelvan a quemar de piel que la cama pide calor ¡Ahí se vinieron! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Costecito viejo no más! ¡Vamos, primo, viejo! ¡Vamos, primo, viejo! ¡Vamos, primo, viejo! ¡Ahí se vinieron! ¡Vamos! ¡Vamos, primo, viejo! ¡Vamos, primo, viejo! ¡Vamos, primo, viejo! En todo tu interior, besando y larga y traspasando el corazón. Y el amor que se vive en dos horas, no alcance y no suele. Sentirán cuánto fuego hay entre los dos, celoso llevo en mi boca tu sabor. Tu adiposa te vas y me toques mirándote siempre. Que tus alas vuelva a aplaudir mi amor.